Era un buen chavoliel Un chacarero Que se tomó aquel nueve en el retiro Nunca había un esparo ni lancero O un gira de acuarela más a tiro Era polenta el bobo y la marroca Y la empiedad la fule berretín De grilo la cachimba daba bocas Y le orejeaba un poco el chiquilín El ropae que acusa este laburo Trabajó despacito de culata Pero el lancero laburó de apuro y de gil Casi más mete la pata Era un bondi de línea requemada Con guarda, batidor, cara de rope Si no saltó cabrón por la mancada Fue de Chile nomás De puro miope